El matadero de cerdos y la planta de hamburguesas son los centros de la empresa cárnica de Santispíritus que ratifican la certificación de las normas de calidad del sistema HASTAR. Ellos se traducen en el logro de la inocuidad de los alimentos, uno de los empeños de los trabajadores en aras de brindar a la población productos con alto nivel de aceptación. Hemos mejorado la materia prima, hemos trabajado mucho con la capacitación de los trabajadores. Esta es la fábrica que desde un inicio en la empresa se comienza el sistema HASTAR y hasta el momento seguimos con el sistema sin ningún tipo de dificultad. En la empacadora Roberto Quesada se amplían las capacidades productivas a partir de la instalación de dos nuevos tachos y se ultiman hoy los detalles para recibir el control de la calidad. Avalan los resultados un laboratorio competente donde se examinan renglones para la canasta básica y la merienda escolar como masas para croquetas, picadillos y la mortadella Nobel. Lo que hemos hecho para que nuestra mortadella tenga una mejor calidad es velar estrictamente por el cumplimiento del proceso tecnológico, capacitar a los obreros. A pesar de la existencia de equipamientos obsoletos, los surtidos aquí en la unidad combinado cárnico crecen y se diversifican. Ello obedece en gran medida a las innovaciones de los trabajadores. Reducido y hasta contraproducente resulta el espacio del matadero de reces de Santispíritus con más de 70 años de explotación y características laborales que no están en correspondencia con las necesidades de sacrificio y procesamiento. A medida que ha transcurrido el tiempo se han hecho edificios, se han hecho casas y ya es un problema social lo que tenemos en su lugar. El proyecto que tenemos es de 300 reces y eso le daría respuesta al crecimiento ganadero de esta provincia. Pero no todo es espinoso, pues entre las unidades pertenecientes a la empresa cárnica está un moderno matadero de cerdos con capacidad de procesamiento de unos 400 animales diarios para las entregas a establecimientos del territorio y a otras provincias del país. Todo ello como respuesta a la producción actual en la rama porcina. En Santispíritus, Norma Concepción, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.